Pues, en medio de la tragedia que se registró en la estación migratoria en Ciudad Juárez, después de este incendio, provocado por los propios migrantes, por cierto, pero que, bueno, finalmente, ante el hecho de que estaban encerrados y nada abrió la llave, o acabaron varias decenas de ellos muriendo, de todos modos empezó una estrategia de carroñería, donde le quieren pegar a López Obrador, lo cual es normal, pero lo importante o lo novedoso es que ahora quieren aplicar los carroñeros un dos por uno, le quieren pegar a Dan Augusto y a Marcelo Ebrard para que los unan a este escándalo y finalmente tumben sus preferencias, porque, bueno, al final a Dan Augusto es siendo secretario de Gobernación de la cabeza de sector de la migración, Instituto Nacional de Migración, y en el caso de Marcelo Ebrard, bueno, a pesar de que es canciller, a través de un acuerdo que le dieron la facultad legal en este sexenio, es también jefe de la migración en nuestro país. Y, bueno, la verdad es que ambos, de una u otra manera, funcionan conjuntamente sobre este tema, pero que esto, este incidente que, repito, fue provocado por migrantes, bueno, ahora quieren que ellos carguen con todos los fallecidos. Entonces, hizo una campaña carroñera muy perversa y mezquina, por ejemplo, liderada por los panistas, por Marco Cortés, por Kenia López Rabadán, por Lili Telles, que, bueno, la verdad es que los han acusado de asesinos, literal, y, bueno, exigen su renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se ha ido sumando, y esto es también lo que al final le va a ir mal con esto, alguna gente, equipo y bots a favor de Claudia Sheinbaum, ¿no? Viendo que podría también aplicar el 2x1 en contra de Adán y Ebrard. Se han sumado gente que apoyan abiertamente a Claudia Sheinbaum, y tal vez no sea del equipo, pero sí, sin duda, simpatizan con ella. Y, bueno, empezaron igual a sumarse a este coro. Lo cual, bueno, la verdad es que, como hemos visto siempre, cuando sucede esto, al final hay un muy fuerte efecto boomerang en contra de los que lanzan ese tipo de campañas carroñeras. Entonces, evidentemente va a haber un efecto boomerang de nuevo con los panistas, porque, bueno, ahorita sí se quejan mucho de los migrantes, pero, bueno, hace apenas unos días los trataban como perros, ¿no?, a los migrantes, como animales. O sea, la verdad es que tienen cero empatía con ellos. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí se preocupan por todo esto. Y, bueno, también a la propia jefa la podrá también regresar el efecto boomerang, porque, que lo tengan no claro, le van a indilgar a ella. Finalmente van a echar la culpa por lo que están haciendo sus simpatizantes. Y, bueno, pues el presidente López Obrador le podrá reclamar. Y no solo eso, al margen de los reclamos, los vuelven, los brindan más a Adán y a Ebrard, ¿no? Este, en particular, a Adán iba bien, pero a Ebrard, que ya estaba medio alicaído. Esto, aunque no lo crean, lo va a subir más. Bueno, este imán nos va a contar Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues, el día de ayer se dio una terrible tragedia, que creo que la mayoría ya estamos informados, pero si no, lo recapitulamos. Un incendio se suscitó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chihuahua, el cual albergaba decenas de migrantes que habrían sido resguardados para su eventual repatriación. Tristemente, y aún no se ha confirmado el motivo, pero se dio un incendio al interior de este sitio. Se cometió un error de parte de las autoridades que coordinaban este centro, que hay que destacar, que es un caso similar al de ABC, ya que este instituto y estas inmediaciones estaban siendo operadas por un particular, también algo similar a lo del ABC, y es que no les abrieron la puerta cuando se dio el incendio, y entonces estas personas perdieron la vida debido a la asfixia del humo que despedían las llamaradas en este lugar. Este hecho es lamentable, sin duda alguna, y hay que llegar hasta las últimas instancias, el mismo presidente lo dijo el día de hoy, pero lo que no se vale es esta carroñería. Y es una carroñería orquestada por las redes, y hay que decirlo, con todas sus letras y con su nombre, las redes de Claudia Sheinbaum, las redes ProClaudia, han desatado pues una ola de linchamiento político contra los dos aspirantes a la presidencia, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández. Vamos a ver muestra de lo que les digo. Esta es una tuitera simpatizante de Claudia, es de yo creo que de las más grandes, chicción, muy buena información la mayor parte del tiempo, pero sí se ha notado que es su tendencia, pues está 100% con Claudia, es parte de la red de Claudia. Dice, por eso no hay que ser mezquinos y hacer guerra sucia, cuando sucedió la tragedia del metro este año, estos dos carnales filtraron la foto a la prensa, donde ya creían que Claudia se había descarrilado, hay que ser solidario, no sabes cuándo estarás del otro lado. Y bueno, ahí se ve la foto de Adán con Marcelo, otro también tuitero conocido, aseguran, pues bueno, se lanzan contra Adán, el cobarde HDP de Adán se lavó las manos de la tragedia y le tiró la bola a Marcelo. A ver Rey, el Instituto Nacional de Migración depende de la CEGOV de manera directa y es tu responsabilidad, cabrón, no memes. Pues ahí está parte, y como esto hay decenas, no voy a pasarlos todos porque no le vamos a dar voz a cuentas de Twitter que no tienen cara, pero es importante ver el hinchamiento mediático que se está dando. ¿Por qué? Porque es similar, caray, a lo que está haciendo la oposición, es decir, las redes de Claudia se están comportando como esto que vamos a ver, que es las senadoras de oposición, Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez, exigiendo la renuncia, háganme usted el cabrón favor, de Adán y Marcelo. Renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrarca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Yañez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. El tercer punto que el Partido Acción Nacional pone hoy a consideración de este Senado de la República es que toda vez que este sexenio es un sexenio perdido y violatorio de derechos humanos, el Senado de la República exija que se emita una compensación económica a cada una de las familias de las víctimas de esta tragedia, por el equivalente al monto total de los seis años del sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, ya que su irresponsabilidad como servidor público y político hacen que el sueldo que gana no lo merezca. Pues hablando de sueldos, pero cuando se menciona el sueldo de Lorenzo o de Edmundo Jacobo, pues no dicen nada, ahí sí. Lo que sí queda claro, pues es esta intentona de descarrilar a Marcelo y Adam. Veremos cómo responden también las redes de estos dos aspirantes presidenciales. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Abajito tienen mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales Publio ARL y Agarra TMX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.